Música ¿Cómo les va? Bienvenidos a Santa Fe Ñuporá Hoy los invitamos a recorrer el norte de Santa Fe Vamos pa'l norte, Cuchileguizamón, perecera en Salta Y vamos a ir al norte de Santa Fe a recorrer y mirar como la gente consigue su medio de vida Partiendo del campo hasta llegar al producto final Porque se está haciendo valor agregado en cada una de las etapas de las cadenas productivas Y entonces vamos a estar mirando de que vive la gente en el campo En la industria que está pegada al campo, en el comercio Con el servicio al turismo, con la pesca, con la ganadería en las islas Con la madera que se saca de las islas, madera blanda La cadena textil del algodón de punta a punta Y una maravilla que hay allí en Avellaneda Todo esto vamos a tener para compartir en Santa Fe Ñuporá Y ahora empezamos con el gerente de la cooperativa Avellaneda Nuestro amigo Abelardo Lalo Firpo Bueno Lalo, ¿en qué está la cooperativa en este momento? Siempre innovando Siempre tratando de seguir adelante Realmente, bueno A pesar de toda la situación que es crítica Pero realmente siempre estamos pensando nuevas alternativas Así que, bueno, un poco la expansión Nos estamos asentando un poquito más en el Chaco Santiago, en Salta Ocupando nuevos espacios, nuevos lugares Como para decir, bueno Tratamos de llevar los servicios de la cooperativa A una zona un poco más amplia Y de esta manera, bueno Afianzar más aún nuestra relación con nuestros asociados y productores Toda esta zona amplia Que ustedes están cubriendo ¿Les permite a ustedes tener una visión De las producciones en general, cómo están? No hablemos de los lugares Donde ya de por sí la cosecha no es buena Pero hay lugares con cosechas Niveles de producción muy interesantes Pero realmente estos valores Y esta situación El incremento de costos Y los valores de la producción No cierra la ecuación Esta es la realidad Esto es un tema que si no se produce algún cambio En un mediano corto o mediano plazo Esto puede llevar a una catástrofe económica en realidad Esto se lleva porque de hecho ya se están produciendo Algunos concursos civiles acreedores Algunas convocatorias Y las convocatorias tienen el efecto dominó Sí, ese es otro problema También se han dado casos De algunas situaciones muy puntuales Pero que bueno Que pueden repercutir Porque es lógico Hay cheques emitidos Los cheques vienen de vuelta Es decir, cuando empieza la cadena de pagos a cortarse Hay mucha otra gente Que quizás No estaba en una situación tan comprometida Pero que entra a estar comprometida A partir de allí ¿Hemos visto a la Unión Agrícola Participando, apadrinando Y participando Y entusiasmando gente? Sí, yo creo que hay que continuar En esta línea Y fundamentalmente Y esto es lo que le decimos a la gente Cuando diversificar su producción Lamentablemente Hoy quizás no es el momento de hacerlo O sea, esto hay que hacerlo Cuando justamente Las condiciones están mejores A veces cuando las condiciones están buenas Muchos se olvidan de este problema Pero esto Ya lo que tenemos unos cuantos años encima Sabemos que esto es cíclico Que viene en épocas buenas Pero detrás de eso Lamentablemente Vienen algunos años malos Y hay que estar preparado Para estos años malos Esto es fundamental Gracias a que realmente Se trabajó mucho en este aspecto Es decir, desde todo Desde la dirigencia Los asociados en general Están, digamos Tienen ánimo Y cuando tratamos de estar juntos Porque esto es una forma De darnos entusiasmo unos con otros Es decir, porque justamente El trabajar aisladamente Cuando las cosas vienen mal Eso se potencia Psicológicamente Uno decae Y bueno, justamente en estos días Estuvimos haciendo una serie de reuniones Tratando la problemática Viendo Quizás no le aportamos la solución Porque lógicamente No la tenemos Pero sí, bueno Buscar la forma De sobrepasar este periodo Y esperar Otros mejores Como para, bueno Volver a enfrentar Nuevamente la La siguiente baja Que seguro que va a venir Ese yo creo que es uno De los objetivos De una cooperativa De estar todos juntos De seguir adelante De tratar de ayudarnos Unos a otros Y bueno Y de esa forma Apoyarnos En el más amplio sentido No es solamente económico Sino también anímico Como lo estamos haciendo Lo estuvimos haciendo En estos días Pedro Carricar Un hombre del cooperativismo Y de ACA Acaba de publicar un libro Sobre el cooperativismo rural En la región pampeana Y relaciona Al cooperativismo rural Con el territorio Y con la población rural O las pequeñas Comunidades urbanas Y allí habla De que el capital Más importante De una cooperativa Además del patrimonio Que lo necesita Para trabajar Y de la posibilidad De tener financiación Son los hombres Que la componen Sí Coincido plenamente Con esa definición Es así Realmente Es la gente La que hace La cooperativa Y la institución Y esto lleva A que Un negocio privado Si tiene una situación Difícil La analiza De otra manera Que una cooperativa Cuando tiene que tomar Decisiones drásticas No hay ninguna duda Se trata de Cuando la situación Ya es drástica Y que no queda Otro remedio Se trata de buscar La mejor alternativa Para una salida Lo más ordenada posible Que no sea un quiebre Y una situación Muy dramática Para nadie Haciendo todos los cambios Que sean necesarios Es decir Porque lógicamente El progreso viene Hay transformaciones Y hay que adaptar Pero yo creo Que hay una serie De valores Que hay que conservarlos Y justamente eso Uno de esos Es la confianza Es decir La confianza Que uno tiene que brindar Es decir Como institución Como persona Que conforma Esta institución Es decir Porque eso yo creo Que es el capital Más grande Que se tiene No perderlo Eso es fundamental Lalo Muchas gracias Por este rato Estás ya terminando Tu labor del día Y te dejo en libertad Porque el cansancio Por ahí nos pide Un rato De paz Sí Exactamente También hay que compartir Otras cuestiones La familia Los amigos Así que Es tenerlo muy en cuenta De lo que es la actividad De la cooperativa De Avellaneda Vamos a pasar A la de Margarita Y en Calchaquí Ahora Arreglón seguido Vamos a compartir Con la gente Que trabaja En la planta De alimentos balanceados Primer eslabón De la cadena De arreglado De valor A la producción Primaria Del campo Después del corte Hay una cuestión Que últimamente Ha crecido Y mucho Darle de comer Mejor a los animales Y para eso Algunos empiezan De a poquito Otros un poco más En escala Pero la preparación De alimentos balanceados Empezó en la zona Acá Una zona Que es de cría Cercana Y acá un poco De invernada En Calchaquí Margarita Y Y hoy ¿Dónde está Esta fábrica? Que tiene la marca Nutrimarga Exactamente No, bueno Acá cuando se arranca En el año 89 Realmente No se conocía Lo que era Alimento balanceado Y poco se conocía Y casi nada Lo que eran raciones O sea Y desde ahí Arrancamos A implementar En la zona Lo fuimos desarrollando Desarrollando Hasta que Realmente Nos fuimos afirmando Como quien dice Teníamos una fábrica Muy chiquitita De entrada Y bueno Gracias a Dios Y ahora Ya estamos Desparramados En varias provincias Donde estamos Trabajando Con el alimento Balanciado Y bueno Algunos concentrados Proteicos Y todo lo que es La parte De lechera Nosotros Donde se trabaja Mayormente Lo fuerte que tenemos En la zona De lechería Es la zona De Humbold Centro de Santa Fe La zona De que tenemos Una sucursal La zona De Tenemos una boca De Spendio En San Justo Tenemos Una venta Balanciado En Cuatro Bocas Santa Fe Tenemos Venta Balanciado En Villa Minetti Y tenemos Otra venta Ahora Otro punto Acopio En Coronel Durati Que también Estamos vendiendo Balanciado Ahí Cuatro Bocas El límite Santa Fe Y Santiago Y Durati Chaco Durati Chaco Sí señor Cuatro Bocas Están en el límite Divide la interprovincial Bueno Después estamos En la provincia Que estamos vendiendo Estamos vendiendo Alimentos Balanciado En Corrientes Estamos vendiendo Alimentos Balanciado En Formosa Chaco Como te decía Recién Algo En Santiago El Estero Y Toda la Parte Santa Fe Y bueno Estamos llegando Algo A la zona Entre Ríos También O sea Que tenemos Un amplio Desarrollo De venta En gran parte De nuestra zona Y algunas provincias Al lado Acá estamos Viendo Que las líneas Son bovino Lechera Cerdo Avícola Mandar cereal A los puertos Para que te den El puerto Menos el flete Es Bastante mal negocio Por lo tanto Hacer un balanceado Ya le agregas Un valor Y darse Lo de comer Al animal Y vender El animal En vez de Transportar Otro valor Más Sea leche Sea carne O huevo Exactamente Nosotros siempre Lo que Cuando nos juntamos En las reuniones Que hacemos las reuniones De encargado Lo que pregonamos Es por el Por el valor Agregado O sea No es lo mismo Mandar un cereal A Rosario Que darle valor Agregado A nuestra zona Y a eso Se apunta mucho En la fábrica Y a eso Se familiarizó Como quien dice La gente De Calchaquí Margarita Por ahí Dándole una mano Con algún descuento De flete O algo A Rosario Que es el valor Agregado Que se le descuenta En la producción En nuestra zona ¿No es cierto? ¿Cuántos kilómetros Hay de acá a Rosario? De acá a Rosario Hay 360 kilómetros Es una distancia Bastante importante Y gran parte Del cereal También que viene Del norte Que allá Se pega más fuerte Porque está más lejos Y el flete Pega un poquito Más fuerte Que por ahí Tratamos de Sorventar Acá en la fábrica Para también Darle una mano En lo que sea Más que nada Maíz, sorgo Que es lo que más Se produce En la fábrica De alimentos O lo que más se muele Los hilos Tienen maíz y sorgo Pero también tienen Concentrados proteicos Derivados De la industria aceitera ¿Eso de dónde viene? ¿Qué ocupan? Nosotros Sí, tenemos los hilos Con materia prima Que son maíz, sorgo Que es lo fundamental Pero realmente La fuente de proteína Se la elabora Con harina de soja Y pele de girasol Que es lo más importante Y algún pele de trigo Cuando realmente Es la temporada O algún pele de cártamo Y eso viene todo de Rosario Viene todo de San Jerónimo Y cuando hay producción En Reconquista Se saca de Reconquista Que es más cerca ¿No es cierto? Que en este momento Estamos sacando de Reconquista Que está un poco más cerca Y bueno Te sale más barato Por el flete ¿No? El proceso de hacer Un balanceado Antiguamente Los balanceados Eran en polvo Después apareció otro Que mejoró mucho el manejo Que es el PELES ¿No? ¿Cómo es el proceso? El proceso Más que nada Pasa por una balanza Donde se dosifica La formulación Donde la computadora Te canta la formulación Y se dosifica Se mezcla en la mezcladora Se muele toda harina Va todo molido de harina Y va a una prensa Donde realmente Trabaja con Con una temperatura De vapor De una caldera Que tenemos Donde realmente Sale el prensado Del alimento balanceado Y de ahí Pasa por una enfriadora Que lo enfría Y ya sale listo Para consumo De ahí van A las tolvas Para el caso Del transporte a granel O a las bolsas Ahí va Según A la tolva Para granel Y si no A la bolsa Para consumo También de lo que es Todo alimentación Nosotros Tenemos una producción Establecida Más o menos Entre las 1500 toneladas De promedio Es una 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 producción Estable Que realmente En el verano Baja un poquito Pero cuando arranca El tiempo de otoño Ya empieza a levantar Hasta Hasta octubre Noviembre Donde ya van Empiezan a subir Y se levantan Los pastizales Pero realmente Tenemos una producción Bastante estable Donde También Le estamos apuntando Mucho Lo que es El criero de cerdo Que tenemos Tenemos Lo que tenemos Donde Ahí eso te regula Un poco La estabilidad De producción Ahí hay unas bolsas Que tienen Algunos concentrados Más concentrados Que la proteína Que son los núcleos Que le llamamos nosotros Exactamente Nosotros los núcleos Los manejamos Con la gente De la asociación De cooperativas Argentina Que tienen la planta De fabricación En San Nicolás Y que son los que Nos regentean La fórmula Son los regentes De la cooperativa Donde nos supervisan La fórmula Y bueno Estamos cambiando Algunas formulitas Y esos núcleos Son micros concentrados Donde tiene Donde tiene compuesto La vitamina Monenzina Todo lo que sea Calcio Fósforo O sea Viene una bolsa Ya preparada Para meter X Kilo por tonelada Donde realmente No hay que dosificar No tenemos que dosificar Nosotros Por alguna confusión Entonces Ya vienen preparadas Para Para realmente Echarle en la mezcladora Y que se mezcle solo Donde ya engloba todo ¿No es cierto? Si bien Estamos dando Valor agregado Al grano Pero queremos darle Valor agregado A la carne Como quien dice Entonces Ya llegar con Un valor agregado Que sea más amplio Y ese valor agregado Significa poner Las carnes En las góndolas Bueno A eso le está apuntando La cooperativa Hoy en día Tanto sea en bovino Como en cerdo O sea Cerrás el circuito Y llegas del productor De materia prima Al consumidor De alimentos Esa es la idea Es el verdadero Valor agregado Que se viene luchando Desde siempre Que bueno Ojalá Dios quiera A corto plazo Tengamos El objetivo cumplido Ya que estamos Con la cadena Esta vez La del cerdo Vamos a ir A reconquista Y nuestro amigo Guillermo González David Hijo Nos va a comentar Que están haciendo Y que proyectos Tienen En lo que es La etapa final De la preparación De la cadena Del cerdo Para que llegue A la góndola Enseguidita Nomás De la producción Y en la parte Del proyecto En el crecimiento De la empresa Y en la parte De granja Y no estamos Un poquito Separados Estamos en la parte Mirando un poco Más ya De los seis meses Próximos Así que estamos trabajando De cada tres años A ver si Bueno pero tres años Que planificaba grande Por eso estamos Trabajando Pensando un poco Sentando con el viejo A pensar a largo ¿Qué aporta el viejo? El viejo aporta todo Trabajo, esfuerzo Y las cinco de la mañana Que a nosotros Nos cuesta un poquito Pero bueno Bueno Vos has armado Tu familia Así es Estoy casado Tengo Tres hijos Uno nació El viernes pasado Por eso Titubeaste Sí Nació Inés Nació una semana Y después está Guadalupe Que tiene seis Y Benicio Que tiene tres y medio Y entonces Bueno ese También es un plan A varios años El de los hijos Pero el plan de la empresa Que yo te quería preguntar Acá que me estás diciendo Hay un plan Que lleva Una inversión importante Que me comentaste Antes de abrir la cámara Con tu padre Y que consta De qué Ese plan Bueno Estamos trabajando Hace un par de Hace un trabajo Hace largo tiempo No se fueron dando Las cosas Con la parte Del financiamiento Estamos proyectando Una playa de faena nueva Totalmente automatizada Que es lo que le falta A la empresa Crecer en la parte De faena Y bueno Con la parte Al apoyo de los bancos Se fueron dando Las cosas Y bueno Logramos un financiamiento Para encarar El proyecto Estamos a la espera De la Dejae Cuando sea la Dejae Ya se firman Las garantías De los bancos Y bueno Empieza el proyecto Y bancos locales Los que te financian Bancos locales Sí Bancos nacionales En realidad El proyecto Lo tomó El banco francés Y bueno Ellos son Son los que Nos vinieron A plantear Lo planteamos Y lo tomaron Y bueno Así que Estamos encarando Ese proyecto Con la empresa Brasilera Zulva De Brasil Que es la que te dan Los equipos El equipamiento Y con la gente De acá Una gente de ingeniería De acá De la zona nuestra Croceto Ingeniería Croceto Que es un asesor De toda la vida Nuestra Fue el padre Y ahora está también El hijo Trabajando con nosotros Y un asesor También de amigos De la familia De Rafaela Bueno Esto para la obra civil Para la producción Del frío ¿Todo esas cosas? Todo Todo La parte Las clubes brasileras Hacen la parte De máquinas Croceto Frío Y layout De fábrica Y bueno Están trabajando En equipo Así que Ese era El proceso Que vamos a llegar Fuimos a España Y bueno Pero nos decidimos Para la empresa brasileña ¿Y en España? ¿Qué viste en España? En España Estuvimos recorriendo Todo lo que es La Girona Que es la mayor cantidad De faena De cerdo Española Y también La de Gesa No hay tanta La cantidad De animales Pero si fuimos a ver Las máquinas Como estaban Las fábricas Nos mostraban Como eran Máquinas Antigua Y la calidad Del producto O sea Máquinas Que tenían 25 años 30 años Fuimos a ver Como eran Las máquinas Después de tantos años De faena Fuimos a ver Eso Más que El tipo De fábrica En el norte De España Vimos Figoríficos ¿Cómo se llaman? De 1000 cerdos A hora De faena Empresas Muy grandes Lo que ustedes Piensan hacer acá ¿Qué capacidad Tiene? Y la primera Parte Va a ser Llegar La posibilidad De faenar 120 cerdos 150 cerdos A hora Con un crecimiento Que va a ser Para latinos Vamos a poder Empezar a dar Servicio Que nos damos A tercero Y bueno Ir creciendo Y empezando a crecer Con lo que Como está creciendo La producción porcina También Acompañar Es un proyecto Que nos animamos A encararlo Que va a ser Un desafío Para nosotros Y bueno Es lo que se viene Acá los próximos Años Que debemos estar Contrabajando De suplentes Parecería Que la ecuación Los números Van a dar Para que sigan Creciendo La producción De carne A base De concentrado Uno de ellos Es el cerdo Pero el frigorífico Que ustedes Están ampliando Montando Y todo este equipamiento Les permite También faenar Otro tipo De animales Y en realidad Va a ser La idea nuestra Es mantenernos Con el cerdo O sea No salir ahí Se podría hacer Hoy un cordero Pero la idea Es quedarnos ahí Somos especializados En cerdo Nosotros Unicamos la carne Nos estamos pensando En hacer que hambre Por lo menos Por los próximos Cinco segundos No estamos pensando En eso La idea de carne A producir carne De cerdo Para la industria Y para el consumo La carne de cerdo Ganando prestigio Y además Por el hecho De la forma En que se presenta Al público Por cortes Bueno Hoy es una carne Que está Casi corriendo A la par De la vacuna Exacto Yo creo Que si el cerdo Está a la par De la vacuna La gente Lo toma Por precio En calidad En sabor O sea Tiene su sabor Particular Pero la calidad Es tan buena Mejor que la carne De la vacuna Donde faltaría A meterlo más Es por precio Como pasa En el resto del mundo O sea La carne vacuna Vale tres veces más Por algo Se consume más cerdo La carne argentina En el momento Va a llegar Cuando haya más producción La carne vacuna Tendrá su Su escalada Para poder exportar Y tener un precio De lo que sale A producir un vacuno Y el cerdo Tendrá el precio Que tenga que tener Hay muchos recuperos Como se te dice En el cerdo Que por allí No se están aprovechando Totalmente Y que pueden a lo mejor Ser exportables En el caso del pollo Bueno hasta las plumas Se comercializan ¿Cómo está esa situación? En lo que no es El corte Que va a camisería Y el tema Primero Para poder exportar El soledón Con el agua Tiene que tener volumen Nosotros hacemos algo Con una empresa Tercerizamos los cortes En alguna empresa Tenemos habitado Hong Kong Así que Sale en pata Mano Panza Ocico Oreja Pero el volumen Es muy chico Pero bueno Se va armando Incipiente Y bueno Cuando da Da Para mandar Al mercado afuera Y si no Con la hora Vienen los locros En pleno que haga frío Se van a poner las patas Y las manos Para poder Al mercado En precio Habría que fijar Una fecha mensual El día del locro Como es el día El ñoqui Del 29 Ponerle el locro Sería mala la idea En España Por lo menos En olor Cuando estuvimos Las comidas típicas Eran manos de cerro A los olor Y el español La come Y acá no pongamos Las manos de cerro Las manos de la abriga Pero bueno Ya van a Ya vamos a empezar A comer Y se ha sido un gusto Y muchas gracias De nada Los espero entonces Y si los quiere La semana que viene Acá nos estaremos encontrando Muchas gracias Chau 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 Chau